¿Qué pongo cuando me piden ocupación? Pongo artista. Viví en muchos países y ¿qué me gusta de cada uno? Bueno, son muchos. Yo creo que valoro en cada lugar que voy, es fundamentalmente las personas y la cultura. La gente y la arquitectura, valoro mucho y aprecio mucho la arquitectura. Pero lo que me llevo siempre es el calor de la gente y esa energía que te da cada lugar que va es como una magia especial. El álbum que sale a fin de año se va a llamar Inmortal. ¿Con qué dos hombres tendría un trío musical? Yo diría que sería con Andrea Bocelli y con Michael Bublé. Me encantaría. ¡Ay, que se me dé! En mi nuevo material hay una versión en español de Georgia on my mind que se llama Sola y es una versión muy personal porque no dice Georgia sino Sola. Es una versión con mucho respeto hecha por mí para esta canción, para presentarla al mundo. y hay una versión en español de Eta James at last que se llama Al fin y es otra de mis canciones favoritas del disco y esa es una de las canciones favoritas de mi abuela y mía y de mi papá. Así que tiene como un significado muy importante para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!